Sí, buenas tardes familia, estamos hoy en el código postal 32805, me estás preguntando Joe, donde puedo comprar casas económicas para alquilarla a la gente, esto no se presta para los turistas, está muy lejos de los parques y no, pienso que para los turistas no, pero para alquilarlo a largo plazo, mira esta casa, tú te tienes que meter al código postal 32805, claro que sí, mira, me metes por aquí y mira, buscan las casas que tienen paneles de madera en las ventanas, quiere decir que no viven, mira, vej esta que está aquí, no está, no está, no está, mira, y aquí hay duplex, miralas aquí a mano izquierda, no le quiero enseñar, ponerle la cámara en la cara, pero aquí hay muchos duplex, este es el código postal donde cuando, no hay muchos duplex a la venta, pero cuando hay, aquí es que son, porque estos son más viejitas, una duplex nueva te va a salir en 1.6 millones de dólares en las nuevas que están vendiendo cerca de Disney, pero aquí acabo de ver una duplex, estaba en 300, 300, ¿cuánto? 329 mil, acabo de enseñar el video, eso no, código postal 32805, es un buen lugar para encontrar duplex, triplex, fourplex y casas económicas que están destrozadas, vamos a meter por aquí, por la Indiana, esta misma, ¿qué estás buscando? casas que tienen paneles de madera en las ventanas, esa casa no se está viviendo, esa casa está abandonada, esa casa o debe taxe, algo tiene malo que, a ver si vemos una por aquí, pero de nuevo, y aquí lo bueno de las casas de aquí, que la mayoría son casas en cemento, a ver, son de los años de la cuácara, como decían en Puerto Rico, de los años 30, 40, 50, y la mayoría están hechas en cemento en aquel entonces, pues el cemento era económico, alguien me preguntó, oye, ¿por qué no construyen las casas en cemento? porque mira, 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 tú ves esta casa que está aquí, ve que todas las ventanas tienen paneles, bueno, a lo mejor tienen los paneles por el huracán, eso no voy a, no voy a, a tirarle y asumir, pero usualmente, cuando tú ves una casa, que tiene paneles de madera, o sea, que no, se nota que no vive, que están selladas las ventanas, eso usualmente es un buen candidato, estoy buscando una y no lo encuentro, ¿por qué no? ahora no me aparece ninguna, a ver, aquí tiene que haber, sí, aquí siempre hay mucha y aquí es que yo busco, yo como inversionista, aquí es que quiero comprar, yo no voy a vivir aquí, yo, ojo, y viví en la 18, yo viví en este barrio y no se me cayó un canto, pero yo quiero vivir en la zona turística, pero si yo quiero, soy inversionista y quiero comprar económico, este sería el lugar para alquilarlo, claro, comprar para alquilarlo, esta misma mujer, aquí hay una, este quito los paneles, aquí había una casa, a ver si las veo, son casitas viejitas, de nuevo, son los que están buscando handyman specials, este es el código postal que yo te diría que se presta para eso, son baratas, económicas, aquí mismito es, en el código postal 32805, si tú estás buscando casas para comprar, para alquilar, aquí mismito es, mira ahí ven, ahí tienen una duplex allá, algunas son más viejitas que otras, tienes que tener cuidado, pero mira, aquí mismito es, entonces yo tenía un amigo mío que vivía aquí y se mudó, déjame ver cómo está la casa de él, porque aquí en la esquina había una que estaba toda destrozada, viste que son casitas viejitas, mira, mira, esta casa está toda destrozada, y by the way, tú puedes mirar el récord, apunta la dirección y quién es el dueño, eso es récord público, eso aparece en los récords públicos de la ciudad y del county, eso está, mira, mira esto, es que tiene paneles en las ventanas, y ves que hay un permiso en la de esto, esa la compraron y la están arreglando para que no la han terminado todavía, y por último aquí vamos a concluir, el primer video que yo tomé, que se fue viral, ahí fue que empezó a crecer el canal, fue esta casa, que está ahí, mira, esta casa que es grill, la ves, esa casa, hace dos años atrás, se estaba vendiendo en 58 mil dólares, esa misma, el hombre la compró, la arreglo, mira, ven, ve que tienen los paneles, eso es que están arreglando, y ves el permiso en la puerta, eso es que están remodelando, pero mira, esta que está aquí, el hombre la vendió en 135 mil, creo que fue eso, la compró en 50, la arregló y la vendió en 130 y pico de mil, no sé, mi amigo vivía en esta casa, viste que está vacía, no hay nadie viviendo ahí, de verdad, mira, no hay nadie, y veo los paneles en las de esto, bueno, así que si están buscando un sitio económico, cerca de los empleos, donde hay mucha gente buscando alquilar, este es el código postal 32805, conozco el lugar, yo viví aquí, mira, aquí está, mira, ve qué tiene los paneles en los cristales, está toda fastidia, sí, hay que pregar, tienes que ver cuál es la dirección y buscar el récord público, esto es público, eso sí, la ley dice que eso tiene que aparecer en los récords de los taxes del county, Orange County Tax Collector, aparece quién es el dueño, puedes tú comunicarte con el dueño, ok, y hacerle una oferta en cash, o puedes ir a través de un realtor, que es lo que yo, es decir, a mi papel, pero de nuevo, casas así que están destrozadas, usualmente no tienen financiamiento, hay que pagar las cash, so, si tú tienes una carta confirmando fondos, llámame y hacemos una oferta, claro que sí, y cuando pagas en cash, ahí es que puedes regatear, hey, con financiamiento es difícil que regatee, porque se tarda, y hay que hacer un survey, hay que hacer una inspección, hay que hacer, y son muchos pasos, y el dueño no está motivado a darte un descuento si es con financiamiento, pero si tú le pagas en cash, en efectivo, ahí si el hombre está, porque cuando es en efectivo, se cierra usualmente en 20 días, o sea, si el título está bien y no hay ninguna nube en el título, en 20 días cerramos, y el dueño pues está motivado, porque en 20 días recibe su dinero en cash, ok, cuando el financiamiento es más complicado, no te voy a decir que no se puede, pero para que sepas, casas destruidas, que no se pueden vivir, es bien difícil conseguir financiamiento, y si hay financiamiento, te van a guardar unos intereses bien altos, que usualmente son los que usan los flippers, los que compran para reglar y vender, pues la compraron, un interés más alto, en dos meses la terminaron y la vendieron, pues así vale la pena, pero si tú la quieres comprar, para alquilarla como negocio, mejor la comparte con la que no hay que arreglarle, no hay que hacerle mucho, aunque a menos que quieras pagar en cash, cash, manda, vamos a ver claro, ok, si tienes preguntas, llámame, 407-300-6318, te quiero ayudar, te quiero bendecir con información y te quiero ayudar a comprar, soy tu experto local, suscríbete al canal, dale like, si, como siempre te digo, soy Joe Rivera, estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.